Vamos a Chincheros No vayas a pensar que si querés Yo lo haría toda tu vida No vayas a pensar que si querés Yo lo haría toda tu vida Sé que son vida hace mucho tiempo Al mío que no te olvidaría Sé que son vida hace mucho tiempo ¡Vamos con esa guitarita y vamos! ¡Vamos con esa guitarra 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 y vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con esa guitarra y vamos! ¡Vamos con esa guitarra y vamos! ¡Vamos! 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 sin tu risa, alegría en el corazón, en la simple gestión, alegría en el corazón. ¡Vamos, entorno! ¡Las bolitas, señor! ¡Las bolitas, señor! ¡Las bolitas, señor! Música 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 Ame despacito Ame despacito Eso si no te gusta Y no saltas Ame despacito Ame despacito Eso si no te gusta Y no saltas Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuántas veces he ido bajo la sombra de tu alma? ¿Qué ha venido de tu alma rodeadito? ¿Cuántas veces he ido bajo la sombra de tu alma? ¿Qué dirás que estoy volando? ¿Qué dirás que estoy sufriendo? Que todos los hijos, la gran vida es hoy en paz Noche de lunaera, haz el momento Noche de lunaera, haz el momento Llamo a las cosas y oí un brazo A ver despacito, eso si no me gusta y no salta A ver despacito, eso si no me gusta y no salta A ver despacito, eso si no me gusta y no salta A ver despacito, eso si no me gusta y no salta A ver despacito, eso si no me gusta y no salta A ver despacito, eso si no salta